Hola a todos chavales, soy Alveonze y estoy aquí con un nuevo vídeo y esta vez es un vídeo de opinión Después de... bueno, como veis, muy novedoso, voy ahí a tope, soy el primero en subir todas las opiniones, todos los vídeos del Zelda Wow, estoy a tope Después de una semana y pico ya de la salida, bueno, no, de hecho, no sé en qué día estamos Hoy, hoy cumple una semana, ¿no? de la salida, sí, sí, hoy cumple una semana ¿Cumple una semana, no? ¿Qué día es hoy? Sí, 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 cumple una semana, ¿eh? Bueno, como decía, una semana después de su lanzamiento, a mí me la dieron un poquillo antes y pude estar jugando antes y tal Pues voy a hacer un vídeo de opinión de la Nintendo Switch y del Zelda Porque de verdad que me apetece opinar de estas dos cosas porque me han sorprendido gratamente, gratamente Bueno, vamos a empezar con la Nintendo Switch, la consola y tal Aunque pienso que a lo mejor la estamos juzgando demasiado pronto Puesto que ahora mismo para mí la Nintendo Switch es el Zelda, no hay nada más Porque el 1 o 2 Switch, tampoco quiero comentarlo demasiado Te da para, pues bueno, para echarte unas risillas durante 20 minutos Pero tampoco creo que tenga que analizarlo como juego Y luego el resto de juegos no los he probado, así que tampoco puedo decir en general la consola No sé, para mí, como digo, la Nintendo Switch ahora mismo es el Zelda Pero bueno, ¿qué es lo que me ha parecido? ¿Vale? Porque la verdad es que yo era bastante pesimista respecto a la Switch He de reconocerlo O sea, cuando vi a aquel Nintendo Direct y tal, todo el mundo empezó a enloquecer Dios mío, qué consola Yo dije... Pero la verdad es que se ha ganado mi efecto Se ha ganado mi efecto No la juego así, ¿vale? No suelo jugarla mucho así, en modo portátil Recordad, como siempre, que tiene el modo portátil Le podemos quitar aquí los manditos Y ponerlos en el mando de ahí, que ahora lo veréis Que es en el que juego yo O sea, yo la mayor parte del tiempo lo he jugado en la pantalla Aquí al lado del ordenador Porque es como estoy acostumbrado a jugar videojuegos Y no sé, es como me gusta Puntos positivos que tendría que decir de la Switch Pues para empezar, aunque yo no la he usado mucho, como digo El sistema este de cambiar los manditos y ponernos en un sitio Y jugar de distintas maneras Lo han llevado bien A mí me parece que lo han llevado bien Es decir, cuando juegas así Está bastante guay cuando juegas en modo portátil Me parece que se ve muy bonito, ¿vale? El Zelda se ve muy bonito Pero bueno, no quiero hablar del Zelda Es que estoy más emocionado por el Zelda que por la Switch, la verdad Pero se ven muy bien los colores Me parece que se ve bastante aceptable Y joder, vamos a ser serios Tío, que la consola es esto, ¿sabes? O sea, esto es la consola Esto, esto O sea, donde lo pones No es la consola Esto es la consola Esto es la consola Y aunque el Zelda no es que sea un juego que tenga gráficos fotorrealistas Se ve muy bonito, tío Como dije otra vez Hablando del Zelda Pero me sorprende que la consola sea esto Se han dicho muchas cosas Que se rayaba y tal Yo he tenido suerte No sé si será verdad o no Tampoco creo que haya una conspiración contra Nintendo para hundirla No creo No creo que la comunidad entera de videojuegos había dicho Mmm... Nintendo Switch Vamos a hundirla Un momento El tamaño El tamaño me parece guay Porque no pesa demasiado O sea, no... Pesa muy poco realmente Y... No sé, a lo mejor más grande ya sería demasiado Porque pesaría mucho Y más pequeño se vería muy poco Creo que es el tamaño perfecto El modo que menos he usado Que lo he usado una o dos veces al principio Cuando me la dieron por probarlo y ya está Es el modo tableta Ya sabéis De ponerlo con la patita esta aquí Un momento que no me lo cargue De ponerlo con la patita esta aquí, ¿no? Apoyado Y jugar con los mandos separados Lo he usado una o dos veces Pero sinceramente no le veo mucho uso Sinceramente A lo mejor... A lo mejor para el avión o algo así Sí que tiene sentido Pero yo si estoy en un avión Sinceramente prefiero estar jugando así En modo portátil así Que jugar con la mesita Y el modo... Porque... O sea... Si me lo he puesto a una distancia A lo mejor de un metro y medio o así Y ya me parecía pequeño ¿Sabes? Lo que te digo En plan... Lo veía ya como pequeño Necesitaba tenerlo más cerca de la cara Para verlo perfectamente Y jugar más a gusto O al menos es como digo Lo que yo estoy acostumbrado El sistema de los... De los mandos Me parece increíblemente bueno Porque... No sé Durante todo este tiempo Siempre he pensado que para que Una cosa respondiera Cuando tú tienes que moverlo así o así Dentro del juego para apuntar Pues tiene que tener un sensor Que te esté pillando esa relación ¿No? Y no Y no O sea tú tienes el mando así O sea yo como juego así Un momentito Yo que juego con el mando así Eh... Directamente estás así Y muchas cosas que en el Zelda Tienes que hacer Con el movimiento Y puedes estar así Así O en la posición que estabas tú Que de repente es así Y se mueve en la pantalla Y no sé No sé Supongo que lo habrán hecho Con algo en el interior Esto de la vibración Eh... De HQ De alta calidad que tenía Pero... Me parece que está muy bien hecho De verdad Que... Que... Que parecía una tontería Pero luego lo usas en el juego Y... Y te va bastante bien Sobre todo para las habilidades y tal Pero bueno Como digo ya iremos otra Al Zelda joder Este mando ¿Vale? A mí me dieron el mando Pro Que lo tengo por aquí El mando Pro Que dicen que está muy bien y tal Yo lo he probado una o dos veces Pero sinceramente Me quedo con este Y me sorprendió Porque... Así a la... A simple vista Dices Uff... Esto es incomodísimo Y yo estoy jugando con este mando La mar de a gusto La mar de a gusto Me gusta mucho Me gusta mucho este mando O sea Este no lo estoy usando casi nada Eh... No sé Me parece... Me parece cómodo Pesa muy poco Y... Me da bien Me gusta Me gusta mucho Esta... El poder poner esto aquí Y que sea cómodo Realmente tampoco Tampoco hay mucho Creo que van a poner ya lo de... No tengo nada malo realmente que decir A lo mejor en todo caso Pero creo que lo van a poner Eh... Lo de Netflix Y que no tenga navegador web Y todo eso Porque sería un añadido Que le veo bastante guay A la consola Pues yo que sé Si se pudiera ver Netflix ahí Y puedo hacer así Pim... Pim... Irme a la cama Y antes de dormir Verme la serie así Pues... Eh... Estaría guay Más cosas así Y negativas Que tenga que decir Pues... El modo tableta esto de ponerlo en la mesa lo veo lo veo incómodo, no sé, a mi personalmente no me gusta, habrá gente que así, pero yo yo personalmente eso lo he visto innecesario, he visto por ahí que hay muchos errores a mucha gente, pero en mi experiencia personal, que es de la que puedo hablar, no he tenido ningún fallo grave, excepto cuando se me queda pillada alguna vez, me ha pasado dos veces que obviamente en el momento digo ¿cómo entiendo? pero bueno, luego lo pienso y tampoco es para tanto, ¿no? luego en frío, en frío me tranquilizo y digo bueno, bueno, ah, se ha encendido otra vez calmémonos, calmémonos respecto a lo de los mandos y el tema este, que se ha dado mucho conocer en las redes, de que el mando lo puedes meter al revés y tal sinceramente me parece que está mal, a mi me pasó pero tuve la suerte de que pude sacarlo tranquilamente, me pasó como no sé, como cinco días antes de que saliera la consola, entonces yo estaba callado porque no podía decir nada todavía, de que la tenía y tal, y entonces no podía decir nada y sobre todo, cuando ves que no le pasa más gente, pues te da un poco más de cosilla decirlo, porque dices joder, me van a llamar idiota, pero hasta la saciedad, pero me pasó, me pasó y no es que me parezca que la gente es estúpida, porque tú llegas y ves esto y dices y no te pones a fijarte porque quieres jugar a la consola, lo primero quieres jugar a la consola, y estás ahí nervioso y entonces lo abres y dices, pues venga ya está vamos a jugar, a jugar, y entonces hubiera estado bien que pusieran un tope o algo para que no pudieras poner eso ahí, pero bueno yo conseguí sacarlo, así que por eso pues no me ha afectado demasiado, y ahora vamos con lo que voy a hablar más, 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 porque no sé como digo, yo creo que esto es así a grandes rasgos lo que tenía que tocar me está gustando mucho, yo estoy jugando en modo como digo, en la pantalla, como si fuera una consola de toda la vida, y me está yendo bastante bien me está gustando mucho, el modo espera, por cierto, funciona muy rápido, encenderlo y apagarlo y lo dejas ahí, una noche entera y vuelves al día siguiente, y la partida de celdita está donde la dejaste, estoy grabando después aunque yo lo habré puesto antes pero una cosa que tengo que decir más de la Switch, que es una tontería, pero no, está ahí cojones, y es que como pones los mandos de manera, pues están separados y tal que es la gracia de la Switch, y creo que está bien pero, no lo vais a escuchar ni lo vais a notar pero se mueve un poquito, vale entonces, cuando estás jugando así ningún problema, porque tú estás sujetando la la Switch con los dedos entonces no lo notas, te viene perfecto te viene perfecto, pero, ¿qué pasa? y me di cuenta de una cosa que me... es una tontería, pero me saca de quicio, tío y es que cuando te vas a la cama como estás así vale, pues estás sujetándolo no lo estás sujetando con... lo único que tienes como sujeción de la Switch son los mandos y entonces, notas como el... ¿sabes lo que te digo? en plan, de que se mueven es una tontería muy grande se nota muy poco pero aún así me... me desquicia un poco y ahora toca hablar del... Zelda, sí señor de Legend of Zelda Breath of the Wild ya sabéis lo voy a repetir una vez más yo no he jugado a los anteriores Zelda a ninguno ¿vale? no he jugado ¿por qué? ¡oh! ¡no eres un gamer de verdad! mira, chaval o chavala que estés comentando esto te voy a comentar una cosilla sobre la vida que ya la sabes pero bueno, te apetece venir aquí a molestar yo ahora puedo costearme mis propios juegos me dan consolas y si no me las dieran pues me las compraría y tal porque tengo tengo dinero para poder hacerlo cuando yo en mi infancia y en mi adolescencia pues obviamente dependía de mis padres y... es que ni me lo planteaba o sea no es... es que vamos no es que de repente dijera wow mamá mira lo que me has traído en vez de la consola de Nintendo no, no es que ni me lo planteaba llegaban los reyes magos y de repente me dieron la Play 1 llegaron los reyes magos de otros años después y me dieron la Play 2 y ni me lo pregunté yo más feliz más feliz que vamos que me la perdí no me iba a poner yo a decir la imagen mamá de verdad no tienes ni idea yo prefería la Nintendo encima de que me regalan una consola me voy a poner a decirle algo a mi madre con esto que es lo que quiero decir que no es que la gente cuando sea pequeña cuando era pequeña haya elegido una consola u otra y fidelizarse en mi caso por lo menos ha sido lo que me han dado y con eso he tirado para adelante y me ha encantado y he disfrutado muchísimo y por esa razón no he jugado al Zelda y luego cuando he tenido posibles pues aquí estoy disfrutando del nuevo total os voy a dar la opinión del Zelda y por qué me está gustando tanto ¿vale? mucha gente lo ha criticado mucha gente ha dicho que no se está midiendo con el mismo rasero porque hay hay otros sandbox que tienen mejores prestaciones que el Zelda y aún así al Zelda le da mejor nota ¿por qué? yo voy a dar mi opinión de por qué vale desde hace 7 años me dedico a subir videojuegos a YouTube entonces desde entonces he jugado básicamente todos los juegos tripla ¿vale? indies no han jugado todos pero los triplas pues suelo jugarlos todos aunque sea probarlos y luego no me gusten y tal y hay bastante sandbox hay bastante sandbox y yo tengo un sentimiento en los sandbox como que la mayoría son iguales ¿no? y es este este tema Far Cry que también tiene Zelda pero llevado de buena manera ahora contaré por qué este modo de tienes un mapa todas las partes están oscuras tienes que ir desbloqueando yendo a una torre o campamento o como quieras decirlo en el Zelda son torres también tipo Far Cry ¿no? tipo Far Cry y tal y son todos más o menos iguales ¿por qué el Zelda me ha gustado tanto? porque aunque sigue cogiendo las estructuras principales de un sandbox ha conseguido darle un jirico y ponerle unos detallitos tontos que al menos a gente como a mí estoy jugando y digo joder que guapo esto no lo había visto antes y se me caen así unas lagrimillas por ejemplo vamos a poner ejemplos el tema de las torres ¿vale? en el resto de juegos al menos en Far Cry que recuerde o en el resto es exactamente lo mismo es lo mismo solo que están en distintas zonas del mapa pero es lo mismo una torre o en el horizonte un cuello largo o en el otro juego pues yo que sé una antorcha o lo que sea en el Zelda son unas torres pero cada torre te propone un reto distinto hay algunas que tienen unas cosas en la base que tienes que ingeniártelas un poquito tampoco tienes que pensar mucho para poder subir otras que tienen menos plataformas entonces tienes que tener en cuenta la resistencia que tienes y tal como que la he intentado aunque sea igual siempre te rompe un poquito la cabeza y no puedes hacerlo exactamente igual que la primera y eso me ha gustado otra cosa que me ha gustado muchísimo de Zelda y por lo que creo que me parece distinto el resto de Sandbox es porque tiene mucho detalle tiene detalles me cago en la leche tiene detalles ridículamente buenos que no se me habían ocurrido que estaba yo estaba acostumbrado a por ejemplo que te voy a decir yo las flechas vale tu vas con una flecha de madera y en cualquier otro juego pues a lo mejor había una antorcha y para prender esa antorcha o esa flecha de fuego pues seguro que te ponía un botón cuando te acercas que te pondría a prender y entonces al ponerte a prender le darías al botón y saldría una mini una mini cinemática en la que el personaje hace así prende la flecha y tal y has perdido un segundo y medio que no es nada pero cuando llevas jugadas 20 horas ese segundito y medio te toca bastante las narices ¿cómo lo ha solucionado el Zelda? macho que sencillo tú llegas con el arco te acercas y se prende la flecha parece flipanta que sí estaba ahí era muy sencillo estaba ahí delante de nuestros narices y joder lo han hecho más cosicas yo que sé las físicas que tiene me parece flipante tenemos unos módulos ya lo sabéis que son como unas habilidades especiales una tenemos un paralizador una tenemos el imán tenemos las bombas explosivas que eso creo que estaba bueno no sé qué es lo que estaba en las anteriores celdas pero creo que ya estaba o al menos eso vi en un vídeo que vi y esos módulos los usas de una manera que con las físicas del juego puedes hacer cada virguería cada virguería tiene tantas opciones el juego no sé los santuarios parece que en un santuario tú vas entras en un santuario y dices vale por lo que estoy viendo aquí hay agua y tal así que creo que el juego me está diciendo aquí que me lo pase de esta manera y tal y sí te está diciendo que te lo pases de esa manera pero no significa que sea de la única manera que te lo puedes pasar sino que de repente tú te pones con otro módulo y si te las ingenias bien tienes unas cuantas combinaciones para pasártelo también no sé cómo explicarlo pero cada santuario que voy y eso que hay muchos siento que es totalmente distinto que no me estoy aburriendo o sea me divierte el sentido de hacerlo no solo hago el santuario por la recompensa que me van a dar sino porque disfruto mucho el santuario que estoy haciendo otra cosa que suelo quejarme bastante de los sandbox y es el tema de que las misiones secundarias siempre son iguales y acabo no haciéndolas ¿vale? acabo yendo a la misión principal a saco y acabo no haciéndolas en este Zelda pasa lo mismo ¿vale? es decir al final las misiones secundarias pues son vea allí a vista a este tío recolectame diez de no sé cuánto vea allí destroza estos gamberros de este campamento que me están tocando las narices sí ¿por qué me entretiene más que el resto? porque cuando cuando pienso en la recompensa que me van a dar me sale a cuenta es decir en la mayoría de sandbox que he jugado cuando cambia cuando te dan una armadura o te dan algo para que algo nuevo ¿no? que puedes ponerte siempre veo las estadísticas y la mayoría no sé si coincidirás con vosotros pero es te da un 15% más de velocidad te da un 30% más de armadura te da un no sé qué no sé cuántos sin embargo en el Zelda es mira tenemos cuatro zonas en el mapa ¿vale? ¿ves esta zona de aquí? ¿vale? bueno si no tienes esta armadura vas a estar comprándote elixires y palmando corazones hasta que te aburras y entonces cuando tú haces esa misión secundaria y te dan esa armadura te sirve mucho es decir lo que te dan como cada tío que te da una puñetera recompensa esa recompensa no es inútil no siento que esa recompensa sea inútil que me pueda pasar el juego sin ella es decir si no tuviera esa recompensa por esta zona no paso es que no hay huevos no paso y ahí vamos a otro punto que es el tema de que las espadas y los arcos y los escudos se rompan ¿vale? al principio me parecía una mierda lo detestaba decía joder macho tío desde que acabo en la leche tengo que estar aquí todo el rato pendiente pendiente de que le pego tres golpazos a uno y se me rompe el arma pero luego entendí por qué y es porque si nos hubieran dado un arma al principio que no se rompiera iba a cambiar Peter iba a cambiar Peter y el hecho de que se te rompan las espadas pues te da un incentivo para estar buscando cosas nuevas y estar cambiando y estar renovando y ampliarte la alforja para tener más más armas no sé me parece que al final tiene sentido no es que me parezca la releche porque sigo tratando un poco las naricillas pero le veo el sentido le veo el sentido vamos a los gráficos que es algo que no he tocado no es que sea puntero en gráficos no me parece puntero en gráficos ni creo que Nintendo lo haya sido en los últimos años creo que ha tirado más por otro lado pero se ve muy bonito muy muy bonito no es puntero en gráficos pero se ve tan bonito no sé cómo lo han hecho o sea realmente cuando lo veo me fijo y digo joder si realmente son luces y sombras simplemente un poco de color más aquí no es fotorrealista pero joder es que se ve tan bonito cuando haces lo de que lo comenté en el vídeo lo de esquivar y lo pones justo en cámara lenta y le das al tío como las mini explosiones que salen cuando le das estoy enganchado esa mierda es como una droga o sea es muy bonito no sé me parece que es muy bonito el fuego las explosiones los láseres que te lanzan los guardianes me parecen tremendamente bonitos no sé en general me parece que lo han hecho muy muy bonito y eso pues a mí que soy un poco graphic war pues me ha engañado me ha engañado ha conseguido engañarme y que me olvide de los graficazos fotorrealistas y que esté súper a gusto jugando al juego ¿qué más puedo decir? la historia que sí la han criticado y no sé lo que llevo jugado me falta poco para pasármelo aunque no creo que me lo pase ya porque quiero seguir jugando no quiero pasármelo ya pero la historia no es que me parezca algo súper en plan ¡buah! qué historiaza tiene que es 13T! no yo creo que es una de las cosas de las que más flaquea pero sinceramente no se me hace aburrido el juego con eso ¿vale? si el resto de sandbox tienen una historia mucho más profunda y tal esta es una historia bastante sencilla bastante tópica de juego de aventuras pero no se me hace pues no he hecho en falta una trama intensa y profunda con giros argumentales porque estoy disfrutando mucho del gameplay en sí y hace bastante tiempo que no disfrutaba tanto de un juego sandbox de lo que es el gameplay de lo que es el gameplay es que veo un campamento de enemigos y voy a por ellos porque disfruto el combate y disfruto las maneras en las que no sé me ha gustado mucho y bueno los que me conocáis aquí de mi canal pues sabéis perfectamente que fanboy de Nintendo no he sido precisamente nunca y me ha sorprendido me ha sorprendido y me gusta joder me gusta coño estoy feliz ¿sabes lo que te digo? estoy feliz con un juego de un jugador me ha pasado más veces no sé en muchas de cuánto estuve feliz me lo pasé a top el de las guardias a mí me gustó aunque tuviera todos esos errores de los controles y tal que a mí también me frustraron pero me gustó y tal estoy disfrutando con juegos pero no sé este como que me ha dado un soplo de aire fresco que el resto no tenía pero como todos los juegos tienen cosas malas bueno una cosa técnica y son los bajones de FPS o sea cuando llueve y estás en una pradera y te vienen 3 o 4 enemigos flipas en colores o sea los FPS dicen bueno yo yo me voy lo siento Link yo te dejo aquí con tus mierdas y tal pero yo paso yo paso todo esto unos bajones muy serios muy serios otro aspecto que me ha gustado estaba pensando en cosas malas y me ha venido una cosa buena otra vez pero lo que me ha gustado mucho es que los enemigos no sean también me ha pasado mucho que los ambos yo llego con un punto de la curva de aprendizaje en la que eres puto dios ¿vale? que tienes todas las habilidades y tal y dices bueno venga venid aquí venid aquí que vais a pillar pero aquí me gusta que hayan hecho hay como varias fases de enemigos de enemigos básicos ¿vale? luego están los jefes y los que son más grandes y tal pero los enemigos básicos hay como distintas entonces en distintas fases entonces por el color que tienen sabes lo peligrosos que son y ya puedes ser el putísimo amo que te viene un tío marroncete y flipas en colores dices es que da igual da igual que yo tenga un arma ahí que vale que sí que lo voy a matar de menos golpes pero como me enganche una me va a quitar la mayoría de la vida me va a dejar tiritando el tío otra cosa buena que tengo que decir del Zelda es que no te tratan como un niño porque últimamente en los videojuegos es como demasiado HUD ¿no? demasiado ve aquí púlsale al triángulo para no sé qué no sé cuántos y tal que bueno a lo mejor le podría venir bien a alguien que yo que sé yo es que tengo 23 años y ya llevo bastante tiempo jugando los videojuegos entonces más o menos pues un poco más tarde o más temprano pues consigo averiguar como van las mecánicas del juego y como van los controles y tal pero en el Zelda no he visto excepto lo básico básico nadie te explica nadie te explica una mierda y de repente lo descubres y cuando lo descubres te sientes tan bien esa sensación de de repente descubrir algo que nadie te había explicado y que te soluciona la vida y dices dios mío qué guapo ¿no? eso me parece un acierto también sigo pensando en cosas malas pero es que los FPS no se me ocurre nada más lo he pensado antes en la ducha tenía otro en la cabeza pero no ahora no me viene el caballo a lo mejor es lo único es que estoy intentando sacar cosas malas porque tendrá cosas malas pero a lo mejor estoy un poco cegado de burro que me está gustando pero cosas malas no sé lo del caballo el caballo hay a veces que te toca mucho las narices que no te escucho o sea me parece guay que puedas teletransportarlo de posta a posta y pedirlo y tal pero o sea tienes un silbido tienes un silbido para llamar a tu caballo está guay que tengas un silbido para llamar a tu caballo pero cuando tu caballo solo te escucha cuando estás a 30 metros de distancia pues me toca un poco las naricillas la verdad porque la mayoría de las veces lo que hago lo que acabo haciendo es teletransportándome de torre a torre yendo con la parabela y andando yo un poco o sea el caballo casi ni lo uso porque es que es un engorro o sea más que ayudarte a moverte más rápido es un engorro el tener que estar llamándolo de aquí para aquí todo el rato y estar pendiente de que más con el caballo y entonces baja un acantilado y entonces ya el caballo ya toma por saco hasta que no encuentre una posta y lo teletransporte ya caballo se olvidó y también respecto a los caballos el tema del control vale ponen como una excusa muy guay que es en plan no pero es que no tiene afinidad entonces te hace menos caso y tal vale 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 pero yo tengo a Epona vale tengo a Epona porque me tocó en el Amiibo que por cierto no lo da aleatorio te lo da el de hecho lo tengo aquí el este el link del Smash Bros es el que te da Epona vale por si lo tenéis que sepáis que si lo canjeáis tenéis a Epona ahí a tope Epona tiene muchas estrellas y y es la leche entonces me gustaría que funcionara bien pero hay a veces que el control se va un poquillo pero bueno como veis es que no estoy intentando buscar cosas a posta malas en plan rebuscando entre las piedras pero no encuentro nada nada más reseñable me ha encantado me ha encantado como juego no me lo he pasado todavía pero estoy disfrutando estoy disfrutando mucho y eso pues joder creo que es algo que hay que celebrar y no cabrearse por ello vale no sé no encuentro el problema a que esté feliz pero lo digo no sé como que a la vez me cuesta en plan de joder que van a pensar de mi tal no sé qué no me han pagado que lo sepáis porque os gustan mucho las teorías conspiratorias no me ha pagado nadie un puñetero duro me está gustando el juego tío joder estoy disfrutando dejadme tranquilo así que no sé esto es lo que tendría que comentar de la Switch y del Zelda así que yo estoy disfrutando me lo estoy pasando bien joder debería alegarme por eso pues ya está así que así que nada pues esto ha sido la opinión así que espero que os haya gustado el like favorito también vamos a ayudar a todos y un saludo chavales chao bueno pues ya está o sea está malo está malo pero no sé o sea sí está asqueroso un poco pero no sé tampoco tampoco da para tanto no sé no sé no sé no sé no sé